Vamos a entregarles el tema que nos dice Agarramos pareja jóvenes Miren nada más que bonita rola Vamos a dejar grabada, plasmada Aquí en el corazón y en el recuerdo De toda la banda presente Para mi gran amigo del famoso Beco Los Mayones de la 25 La gente que viene de los diferentes lugares aledaños Aquí a este bellísimo lugar Una de mis consentidas Amores que sueñan Para el Beco y su gran amor Susi Sus dos amores Ahí te cumplecemos Dale Beco Para el Beco y su gran amor Susi Mario Martín de Mayones de la 25 Quieres me cantando San Matías Coquillondra Cerro Verde en el cielo La Mami Lerosa Los Ely Enfermeras Más tan sano Nos unen Mírame otra vez Quiere ver es Créeme Yo llego Yo llego Mírame otra vez Sueñan ser feliz Que bonitas guitarras Sabrosos Amores que sueñan Mírame de los tres Mírame Mírame Que mi cariño siempre fue sincero Tú sabes bien que yo sin ti no viviré ¿Cómo se llama? Amores que duelen, amores que lloran Amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz Amores que viven, amores que mueren Amores que anhelan ser feliz, sueñan ser feliz Amores que anhelan ser feliz Si así no vale el carro, ser feliz, sabroso Amores que anhelan ser feliz Amores que anhelan ser feliz Y amores que sueñan, que bonitas guitarras Ay papá, se me duerme el teba Todos miros Y sonido carrusel Para la niña corazón Sabroso Mírame Canta conmigo que el amor perfuma Canta conmigo que el amor nos une Quiereme otra vez Créeme Para Lolo Vargas de Jesús Cariño Es el Lolo Que fue sincero Diez minutos Que en ese rola ¿Cómo le gusta? No viviré ¿Cómo se llama? Amores que duelen, amores que lloran Ya llegó los plaquitas list La chica maravilla T.J. Toy Sueñan ser feliz Amores que mueren Amores que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Es el Rocky Bandis Peggy y Tortas de hoy Amoso padrino toda la banda de la seguidora Llegados los muñecos de la quinta Desde la ciudad de las estrellas De nacidos de la escala Cariciar los carruseles de Puritino Corazón Hoy siempre con el papi chulo Amores que lloran Yo soy el carruselero Mírame Quiereme Canta conmigo que el amor perfuma Baila en mis brazos que el amor nos une ¿Cómo dices? Mírame otra vez Quiereme Créeme Oye que bonito tema Que mi cariño siempre fue sincero Ya llegó la Habana de su pakistán Quien que yo sin ti Allá nos vemos el 18 Yo viviré ¿Cómo se llama? Amores que duelen Al famoso boxe Llora Ese boxe presente Que anhelan ser feliz Sueñan ser feliz Amores que viven Saludos a mi compadrino Fandango Amores que mueren El más pedote Anhelan ser feliz Producción El Pable de Cholula La 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 Que anhelan ser felices, sueñan ser felices Mario Hernández si ya nos acompaña De parte del Conejo Amores que anhelan ser felices, sueñan ser felices Saludos para Andrés y el Rafita de San Rafaelito Coma Que nos acompañan, gracias Amores que sueñan, amores que sueñan Que piensan ser felices Ok